La Biblia, uno de los libros más vendidos del mundo. Ella nos habla acerca de muchas maravillas, milagrosas señales, extraordinarios milagros y notables sucesos realizados por los padres de la fe, amados por Dios. El Nuevo Testamento es una prueba de cómo las increíbles obras del poder de Dios nunca se detienen. Después de que Jesús, nuestro Salvador, vino a la tierra, abrió la puerta de la salvación para todos los hombres, resucitó el tercer día y ascendió al cielo. Los discípulos de Jesús recibieron poder cuando el Espíritu Santo se posó en ellos. Dieron testimonio del Señor por los confines de la tierra, realizando muchas maravillas y anunciando señales. Estas maravillosas y milagrosas señales son llamadas milagros en la moderna sociedad de estos días. Refiriéndose a la palabra milagro, el diccionario dice, cualquier acontecimiento maravilloso o increíble, un evento, cosa o resultado en extremo sobresaliente o inusual, o un hecho maravilloso que manifiesta la acción sobrenatural de Dios. Entonces, ¿es posible que los milagros sucedan hoy día? Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Perú es un país en la costa oeste de América del Sur. Limita con el océano Pacífico por el oeste, con Ecuador y Colombia por el norte, con Brasil y Bolivia por el este y con Chile por el sur. Allí está el recuerdo vívido del imperio de los Incas que prevaleció en los Andes desde el siglo XIII al XVI. Cusco era la ciudad capital del antiguo imperio Inca. Se encontraba unida a otras zonas por los ríos Amazonas y Urubamba. A 110 kilómetros de allí encontramos Machu Picchu, reposándolo alto sobre una colina franqueada por dos afilados picos de una montaña, como vigilando al río Urubamba que se extiende abajo a 2.000 pies de altura. Machu Picchu se encuentra a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Ignorada y después olvidada por las autoridades de la colonia española por sus condiciones de abandono, Machu Picchu fue redescubierta en 1911 por el explorador estadounidense Hiram Bingham. Bingham era un arqueólogo, historiador, estadista y profesor de la Universidad de Yale. Él encabezó una expedición arqueológica enviada por Yale a Sudamérica y con su equipo investigó las ruinas incas de Bitcos y Machu Picchu, lo que atrajo la atención del resto del mundo a esta ciudad perdida por casi 340 años. Los arqueólogos estiman que allí vivían aproximadamente 10.000 personas. Mientras nos preguntábamos cómo los incas habían podido mover aquellas moles de pesadas piedras hasta allí y cómo habían podido vivir entre esas empinadas y escabrosas montañas, apareció repentinamente en el cielo un arco iris circular. Los turistas estábamos sorprendidos, pero mucho más los guías porque decían que no habían visto nada así, pues hacía mucho tiempo no llovía. Un arco iris circular había aparecido en el cielo sobre Machu Picchu para recordárnoslo. ¿Qué significaba aquello? La población de Perú se acerca ya a los 28 millones de personas y habla español, pero es un punto muy importante de unión del norte y sur de las Américas y Asia. Por casi 170 años durante el periodo de la colonia española, Perú jugó un gran papel para el control de todo Sudamérica. Ahora ocupa la primera presidencia de la Unión Sudamericana de Naciones que inició el pasado diciembre. En Lima, durante el mes de noviembre de 2004, muchos canales de televisión, estaciones de radio y muchas revistas de dentro y fuera de la capital fueron convocados para hacerle publicidad al evento cristiano que tendría lugar en el mes de diciembre. En Lima, durante el mes de noviembre de 2004, muchos canales de televisión, estaciones de radio y muchas revistas de dentro y fuera de la capital fueron convocados para hacerle publicidad al evento cristiano que tendría lugar en el mes de diciembre. La cruzada de sanación en Perú con el mundialmente famoso senador Gerald Lee se daba a conocer por los canales de televisión. Bienvenido, doctor Lee. Aquí en Perú lo estamos esperando para la cruzada del 2, 3, 4 de diciembre en el campo de Marte. Estamos preparando todo al más alto nivel y estamos seguros que va a ser una bendición para el país. Bienvenido nuevamente y lo estamos esperando. El interés de la gente por querer estar presente en esa magna reunión para que Dios traiga respuesta y la presencia del doctor Lee en el Perú bendiga a toda la nación. Yo voy a estar presente. Un equipo de publicidad de Corea llegó un mes antes. El equipo hizo un recorrido tanto dentro como fuera de la ciudad de Lima, distribuyendo entre la gente más de un millón de afiches y volantes, todo al compás de una hermosa danza coreana. Ahorita estoy católica, en televisión. ¿Y nada más? Nada más cura a los enfermos. ¿Vas a ir a ese festival? Voy a ir. ¿A verlo? Sí, voy a ir a ver si es la verdad o no. Pues con la fe y la esperanza. Se cree un lado. Así es, con la fe y la esperanza de cada persona. ¿Por qué la gran acogida de esta cruzada en Perú? Se hizo un gran despliegue de publicidad y muchos no dudaron en aceptar la invitación. La mayoría creía que las enfermedades podían curarse a través de la oración y que los milagros tendrían lugar en esta cruzada. Los peruanos han sufrido por 400 años debido a la colonización española y a conflictos políticos. En medio de esta historia sombría, ellos no han perdido la integridad ni la pureza de sus corazones. Desde que nacen, ellos conservan la esperanza en la sanación de sus dolores y en una cura para su pobreza. El reverendo Yero Lee y el equipo de la misión Manmin llegaron al aeropuerto Jorge Chávez, a una hora en que no se suele encontrar mucha gente. Sin embargo, multitud de peruanos estaban allí para recibir con alegría y regocijo al portavoz y a sus seguidores. El reverendo Felipe Guamaní Reyes, presidente del comité organizador, y Rosa Graciela Yanarico, presidenta del partido mayoritario Perú Posible, esperaban al reverendo Yero Lee a su llegada al aeropuerto. También, toda la prensa peruana esperaba para entrevistarse con el portavoz. El reverendo y solidario. Tras la llegada del Dr. Lee al aeropuerto, se llevó a cabo un acto de recepción amenizado por bailarinas y cantantes peruanos en sus trajes típicos. El mismo día en la tarde, el Dr. Lee empezó la agencia oficial con un encuentro con el presidente de Perú, Alejandro Toledo Manrique, en el Palacio de Gobierno. El presidente Alejandro Toledo Manrique recibió al Dr. Lee como un invitado muy especial, además de desearle el mayor de los éxitos en la gran cruzada milagrosa de esa nación. El reverendo Lee bendijo al presidente y oró por todo el pueblo peruano. La cruzada milagrosa de esa nación con el reverendo Jero Lee tuvo lugar del 2 al 4 de diciembre de 2004 en el campo de Marte de la ciudad de Lima. Asistieron pastores y representantes de la prensa de otros países como Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, los Países Bajos, Honduras, Chile, Guatemala, Egipto y Argentina. El evento fue transmitido por muchos canales de televisión como Red Global, Panamericana Televisión, Enlace y Corvisión de Perú, CTN TV, FE TV, Alma Visión de Estados Unidos y TKB de Rusia. Y también por otros de India, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Bolivia, Brasil, Argentina y Chile. Más de 20 canales de televisión difundieron la cruzada Perú 2004 en simultánea en seis idiomas, inglés, español, japonés, chino, ruso y coreano. Y se difundió a través de las señales de satélite, televisión por cable e internet. Pero también debido a que el evento atrajo la atención mundial, incluso se montaron pantallas gigantes para el desarrollo de teleconferencias en Canadá, India, Kenia, Alemania, Francia y Corea del Sur, que se desarrollaron a través de la red mundial o vía satélite. El campo de Marte se llenó con una luz radiante de esperanza. El despliegue de fantásticos juegos pirotécnicos dieron inicio a la celebración iluminando el cielo con estallidos de belleza. La presidenta del partido mayoritario Perú Posible, Rosa Graciela Llanarico, abrió con el discurso de bienvenida. Y luego cuando el grupo de danza de Corea subió al escenario para hacer su representación, la cruzada se llenó de emoción y el Espíritu Santo. La segunda representación La cruzada de Corea subió en una breve excenificación del ministerio de Nuestro Señor que cautivó a la audiencia. Nuestro Señor liberó a aquellos que habían estado enfermos. La multitud regocijada aplaudía. Él fue crucificado. Entonces muchos entre el público empezaron a llorar. Las plegarias que entonaba la iglesia de Jesucristo. a la multitud, llenaron de extremo fervor la cruzada. Inspirados por el Espíritu Santo, la emoción corría entre todos los asistentes. El portavoz, el reverendo Jero Lee, aparecía en el escenario. Durante la primera noche, el reverendo Jero Lee reveló un primer mensaje titulado Dios el Creador, auspiciado por la providencia del árbol del conocimiento del bien y del mal. Después proclamó un segundo mensaje titulado ¿Por qué Jesús es nuestro salvador? Ese Ese Coger He must be crucified and shed all the blood and he must die very cruelly. Por lo tanto, este salvador debe experimentar muerte de cruz y cruelmente morir crucificado. ¡Gracias por ver el video! Me palpareaba la vista por entre medio de la televisión. Basado en esta escritura, de igual manera yo he experimentado este tipo de milagros extraordinarios. Ya, señora, ahora el pastor está sacrificando. ¿Usted se siente? Bien, gracias al señor. He sentido un... que se está llenando mi espíritu. Me siento aliviado de todos mis problemas. Para mí es como una cosa bonita que entra a mi cuerpo. Toda Lima y sus alrededores ardían el fuego del Espíritu Santo. En todas partes la gente veía por la televisión la transmisión en vivo del programa Cruzada Perú 2004. En todos los centros comerciales, en los lugares del centro de la ciudad frecuentados por la clase media, en los restaurantes de comidas rápidas y los bares donde los jóvenes suelen reunirse para pasar una buena velada, en las tiendas de víveres, las gentes estaban reunidas. Multitudes de personas se habían congregado para ver la transmisión en vivo de la Cruzada Perú 2004. El reverendo Jero Lee empezó a orar con gran fervor por el pueblo peruano y por las incontables personas de todo el mundo que participaban vía satélite y a través del Internet. Todos esperaban un milagro. Muy pronto, después de que el reverendo Lee comenzara sus oraciones, la parte más baja del escenario empezó a llenarse de multitudes de personas que deseaban dar testimonio de su sanación. Los milagros por los que tanto habían esperado empezaban a tener lugar. No sentía peso en mis piernas ni a nadie. Y no me pesan ahorita las piernas. Y ahora I'm just free. Where is your pain now? Haz tu sillas y dile voy en sangre en el nombre de Jesús. ¡Haleluia! 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 Me dio un parálisis facial de un lado de todo el cuerpo. ¡Haleluia! 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 ¡Haleluia pero no puede caminar 5 años 5 años y no puede caminar Aleluya y no puede caminar hoy Aleluya miren este milagro que es esto detrás de ti y suéltela como que usted está siendo sanado o que ha sido sanado Aleluya el nombre de Dios gloria a Dios el escenario de apenas 40 metros de ancho se desbordaba con las personas que deseaban dar testimonio y haber recibido una sanación después de cada testimonio la audiencia respondía con gritos de júbilo el sida 8 8 oh how long have you been suffering from age? this man brought her and she was unable to walk and today was very bad so she was not able to walk having a hard day today how long have you been suffering from age? por cuánto tiempo has estado sufriendo del sida? 7 años por 7 años 7 años so what happened tonight cuando recibiste la oración del Dr. Lee? gracias Dios fue sano I believe I was healed ¿Quién te sanó? Cristo Cristo Aleluya 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 alohado sea el señor gloria a Dios bueno dos años I couldn't move Bendito Jesús me ha sentado De una vuelta para que le enfoquen las cámaras Mira a esta mujer, seis años en cama Dios me ha levantado de su cama De chiquita Desde la muerte, Diana, 16 años De hace cuanto Aleluya 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 A la segunda noche de la Cruzada Asistieron el ex vicepresidente Máximo San Román La presidenta del Partido Mayoritario Perú Posible Rosa Graciela Llanarico Y Luis Geisen Un miembro de la Asamblea Nacional El doctor Geisen había estado sufriendo de cáncer del colon Pero su condición mejoró notablemente después de que recibió la oración del reverendo Lee El doctor Geisen ha sido una emoción muy grande de poder participar de esta jornada de oración en esta concentración multitudinaria de gente y de compartir ese sentimiento con todos los presentes y de sentir además la sensación de bienestar. En ese momento justamente por la oración. Mi país está sufriendo una crisis de valores, de moral, de principios y creo que es oportuno la visita de este personaje y que además está integrando a nuestro pueblo a través de la fe. Yo creo que espiritualmente nos tiene que fortalecer a todo el pueblo del Perú. Muchas gracias a todos los hermanos coreanos y por tener un pastor tan espiritual, tan consagrado a Dios que está practicando este poder de sanación así como la Biblia lo dice. Y nosotros estamos transmitiendo la palabra de Jero Greene en una reunión donde viene mucha gente. Bueno, he venido porque tenía mucho interés en ver a Halloween. Esa es una gran capacidad de convocatoria. Claro, de gente que cree en él, por supuesto, ¿no? Rápidamente, para que pueda glorificar el nombre del señor Uriendo de Osteoporosis. Hace un año. Un año. Just one year. ¿Viste un profe? Sí. ¿Visteis que estén por vosotros? Levántese para que el pueblo pueda ver. ¡Jaleluya! ¡Praise al Señor! Espújela para que Dios se glorifique. Vaya usted mismo empujándola para que las cámaras. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Jaleluya! ¿Qué pasó esta noche? Está ligeramente sordo, sí. ¿Qué pasó esta noche? ¿Qué pasó esta noche? Esta noche, bueno, está bastante mejor. Quiere caminar, quiere andar. Este hombre se está levantando. ¡Praise al Señor! ¡Jaleluya! ¡Anda todavía con los... ¡Praise al Señor! ¡Jaleluya! A ver si la cámara puede enfocarlos a... Sentía aliviada, no me dole todo esto, me dole a todos los brazos. All my body hurt, but now I am healed. ¡Praise al nombre de Jesús! ¡Praise al Señor! ¡Jaleluya! ¡Praise al Señor! ¡Wonderful! ¡Gloria a Dios! ¡Seis años! ¿Qué le matanías? ¡Gloria a Dios! ¡Sida! ¡AIDS! ¡AIDS! ¡Sida! ¡Algo como un fuego que ha salido por aquí! ¡I felt a fire going up! ¡Gloria a Dios! ¡Jaleluya! ¡Praise al Señor! ¡Aleluya! ¡This man has been suffering! ¡Uno no me escucha! ¡Uno no! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Hace un año recién que ha comenzado cuando... ¡Dolor de derecha! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 O sea, tal vez que eres doctor, ¿no? Entonces, ¿ya cómo se piensa? O sea, si curas de poder... Podré de Dios. Bueno, yo me siento contento de estar aquí para atender a todas las personas que se sienten mejor después de haber escuchado la oración del reverendo. Durante tres días, ¿qué tal fue este festival? Bueno, este festival es magnífico porque lo demuestra la gran cantidad de gente que ha venido y la fe, el misticismo que se observa en todos los que han asistido. Creo que es muy bueno para la vida espiritual de cada uno y la vida espiritual del país. Un hecho maravilloso ocurrió que nos recuerda a un versículo del libro de Mateo y que dice que cuando el cielo se abrió, él vio al Espíritu de Dios descender de los cielos en forma de paloma hasta posarse en él. Una paloma blanca se posó sobre la parte más alta del escenario para realzar con su significado la fuerza liberadora de las palabras cargadas de poder. Yo creo que es algo histórico en la iglesia aquí en el Perú porque es la primera vez que tenemos un evento de esta naturaleza. Realmente es algo grande, histórico, creo que nunca se va a repetir una cosa como esta. El pueblo peruano no daba señales de querer dejar el lugar de la cruzada, incluso después de que habían finalizado todos los eventos programados. ¿Era acaso un efecto de la conmoción por haber sido testigos de milagros? Los asistentes a la cruzada parecían incapaces de controlar su emoción. Que estamos muy mal psicológicamente, entonces no hay tantos problemas que se ven y por eso él ha venido acá al Perú y nos ha llenado de bastante fuerza. Así como ellos estuvieron abajo, ahora están arriba, ahora nosotros también vamos a levantarnos. Lo más grande que ha ocurrido en el Perú, verdaderamente, muchas gracias. He visto sanidades, milagros, lo que nunca antes había visto en nuestra patria. La bendición más grande que ha venido a nuestra patria. Gracias a Dios porque vi, vi, porque hay veces dicen, bienaventurados, que sin ver hay que creer en Dios. Gracias Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. La oscuridad cubre la tierra y los pueblos están en la noche, pero sobre ti se levanta Dios y sobre ti aparece su gloria. Los pueblos se dirigen hacia tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. ¿Qué puede significar esta cruzada para nosotros que vivimos en un mundo caótico de guerras, desastres naturales y crisis o recesión económica? El 20 de diciembre de 2004, una encuesta desarrollada en los Estados Unidos anunció que 7 de cada 10 médicos creían en milagros. Este dato ha traído la atención de miles de personas. El ACD y el Instituto Luis Finkelstein, Centro de Investigación para la Religión y la Sociedad Americana, encuestaron a 1.100 doctores en medicina en los Estados Unidos. El 87% de los encuestados respondió que creían en los milagros de la Biblia y el 73% que dichos milagros podían suceder hoy día. ¿Qué decir de la opinión de estos doctores? Aquí en Perú, los productores de la misión Magmin lograron filmar más milagrosas sanaciones y otros milagros que en ningún otro lugar. Ellos no solo están convencidos de que dichos milagros sucedieron en la Biblia, también aseguran que están sucediendo hoy día. Están plenamente convencidos de que el poder de Dios es la única llave para abrir la puerta a esta oscura y confusa época. Los milagros no son solo una esperanza para los descendientes de los incas, también lo son para nosotros. Ahora, estás tú difundiendo las buenas nuevas de estos milagros que mueven al cambio y a la vida. Los milagros que mueven al cambio y a la vida.